Todavía me queda el sabor en los labios De aquellos momentos en que me tocó retroceder Esos momentos en los que pensé que avanzaba Pero me tocó mirarme al espejo y preguntarme ¿Hace cuánto quiero desvillar? La mañana y solo hay tempestad Pero irremediablemente, aunque para mi propio bien No había otra escapatoria aquí Y otra vez Empezar Empezar Y otra vez Y otra vez Empezar No hay tormenta que no acabe siendo paz Aún las aguas se escuchan Debe ver si el sol salir en la oscuridad Y a su voz obedecerá No hay nada fuera de su pobreza También que avanzaba así de nuevo pa' la cola Casi llegando a la orilla cuando de repente una ola Que te atrapa, que te empuja sin piedad al retroceso También yo pasé por eso y aunque sin salir ilenso He aprendido que el proceso no vino pa' destruirme La ola no pudo hundirme, hoy soy más fuerte por eso Me tocó empezar de cero en más de una ocasión Pero con la satisfacción de ser mejor que a lo primero Aunque tuve que volver al suelo y otra vez Empezar 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 Y olvidar el camino recorrido Conservar solo lo aprendido y volverme a levantar Empezar 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 Sin desmayar, hasta el final ver la luz Y por eso es que te digo en el nombre de Jesús No hay tormenta que no acabe siendo mal Aún las aguas se escuchan No puedo ver su sol salir en la oscuridad No hay nada fuera de su La noche se pone a sabache Negra cual boca de lobo Y tú debajo del algarrobo Alimentándote de su fruto Hiciste un negocio bruto Pero quieres salir del bache Pero no entiendes ni a che Tú necesitas ayuda, la madrugada es oscura, está duro ese cambalache Ves en el suelo los cuerpos de aquellos que lo intentaron Pero se desanimaron y quedaron como muertos Tropezando en lo incierto y nombre de la cordura Aunque tal vez te toque, empezaron hay mil veces Todo lo puede ser en Cristo que te fortalece Y es que tan solo se crece aprendiendo de las faltas De tener bajas y altas, pero nunca detenerse Recuerdas lo débil que eres, pero no de lo que eres capaz La tormenta trae a cuenta lo deprimido que estás Recuerda estas palabras, no las olvides jamás No hay tormenta tan furiosa que no acabe siendo paz No hay tormenta que no acabe siendo paz Ahora salvo se escucharán Puede ser un sol salir en la oscuridad Si un sol desesperado No hay nada fuera de su poder Miguel Valjoa Henry G. el decano Emi Luciano Empezar de nuevo Empezar de nuevo Subtitulado por Jnkoil Gracias.